En relación a esto, el Partido Nacional le pide a la alianza opositora aceptar la derrota después que terminó el escrutinio de más de 4.000 actas. Lo importante es que el pueblo hondureño vea que el proceso fue transparente. El haber contado un tercio de la votación total, más de un millón cuatrocientos votos, y que pegaran con las actas, eso fue una demostración extraordinaria de la transparencia que se manejó el proceso. Así que no lo van a aceptar, pero lo importante es que el pueblo hondureño vea que fue un resultado apegado a lo que sucedió el 26 de noviembre, y que la comunidad internacional también verificó, y que luego ellos reaccionen reconociendo, como lo han dicho, que el tribunal ha hecho un gran esfuerzo por demostrar la transparencia del proceso electoral. Y al final ellos nunca presentaron pruebas, nunca lo hicieron, ni en tiempo, ni en forma, ni en físico, solo fue discurso. Hoy a las once va a presentar Mel Zelaya unas supuestas pruebas, pero que al final véanlo, solo observen que al final se es pura palabra, más que hechos, más que pruebas, palabras, cosas que ellos agarran de un lado, agarran de otro, construyen sus propios escenarios y construyen la mentira. Ese ha sido y es el mecanismo de Manuel Zelaya Ruzano. Bueno, mientras el pueblo hondureño se va dando cuenta de quiénes son ellos, obviamente el apoyo que tuvieron, ellos mismos lo están perdiendo, ellos mismos están destruyendo el caudal político que construyeron. Ministro, ¿no le van a leer cualquier prueba que presente el Partido de Alianza? Es que no tienen pruebas, solo tienen discurso. Solo es discurso, pruebas, palabras, ahí salen con fórmulas matemáticas, ahí salen con esto, que ahora vayan a ver una revista internacional que ahí está reflejado el... No, no caigamos en la trampa, ellos solo es bla, 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 discurso, pero nunca presentaron pruebas de ese supuesto...